Bienvenidas a todas y todos a una nueva sección de entrevistas junto a nuestros profesionales de Junji. Para hoy tenemos un tema muy interesante que son los vínculos afectivos y los cuidados respetuosos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Para eso tenemos a Luz Gajardo, ella es educadora de párpulos de la sección de gestión curricular del Departamento de Calidad Educativa de Junji, a quien agradecemos por supuesto que estén con nosotros para resolvernos todas estas dudas. Hola Luz, ¿cómo estás? Hola Beatriz, muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Luz, para partir la entrevista y para resolver de principio las dudas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de vínculos afectivos? Porque puede sonar un término muy técnico, pero la idea es hacer una bajada más cercana. Sí, mira, sí, como tú dices, puede ser un término técnico, sin embargo, es lo que está, es parte de nuestro ser, los vínculos afectivos es lo que realmente nos determina como seres humanos, ¿cierto? Nos relacionamos y son fundamentales para cualquier etapa en que estén las personas, ya sea en los niños con mayor razón, ¿cierto? Y a lo que nos vamos a referir esta vez, pero también durante toda la vida de las personas, los vínculos afectivos son los que nos mantienen como en nuestra relación con los otros. Así que, y en el caso de los niños, cuando nosotros hablamos principalmente de los aprendizajes, el vínculo afectivo es fundamental. De otra manera, el aprendizaje no se da en la calidad que se, o sea, no se construye como en la profundidad y en la calidad que debe ser. Entonces, por lo tanto, los vínculos afectivos es lo que nos marca nuestra vida. Lu, y en ese sentido, ¿cómo se involucran ahí los cuidados respetuosos? Porque el cuidado respetuoso tiene que ver también con el vínculo afectivo. Absolutamente. Lo que ocurre es que los vínculos afectivos están directamente relacionados con los cuidados respetuosos. Es como una forma de expresar esta relación afectiva, ¿cierto? Es a través de estos cuidados. Y cuando nos referimos a cuidados respetuosos, no es solo el adulto quien atiende al niño en sus necesidades, ¿cierto? En sus diversas necesidades, más aún cuando, mientras más pequeño, más son estas necesidades de atención directa de un adulto. Sin embargo, los cuidados respetuosos se refieren a cómo el adulto desarrolla estos cuidados con el respeto, como dice su nombre, con el respeto que necesita el niño. Con ese respeto de no invadir el hecho de que él es un ser individual. El niño no es un objeto, para dejarlo bien en claro. Es cierto, un sujeto, y como siempre hablamos, cierto, un sujeto de derecho. ¿En qué espacio se dan estos cuidados respetuosos? ¿Cómo un adulto puede decir, ya en este momento estoy viviendo un proceso de cuidado respetuoso con mi hija, con mi hijo, con mi nieta o mi nieta incluso? Mira, si podemos decir, los cuidados respetuosos se dan de manera permanente. Siempre. Sin embargo, hay ciertas instancias en que lo podemos identificar con mayor claridad. Por ejemplo, en la hora de la muda, no es solamente la muda un acto de higiene, sino que la muda es una relación entre el niño y el cuidador, como ya sea la madre o quien esté atendiendo al niño, ¿cierto? Es un momento de una relación de uno a uno. Entonces, por lo tanto, un cuidado respetuoso significaría que no ser invasivo en este ejercicio de higiene, que siempre es cierto, sino que explicarle al niño, mira, te voy a sacar el pantalón, te voy a mudar, a ver, está el agua muy fría. Sabemos que muchas veces, ¿cierto? Y es la parte fundamental de la educación y de la relación y estos vínculos afectivos que se crean en los niños y los bebés, ¿cierto? Sabemos que no nos van a responder, no nos van a decir, sí, está el agua tibia. No, no es eso, pero es la forma como nos comunicamos, es lo que va creando estas relaciones, estos vínculos afectivos, estos primeros vínculos de comunicación, ¿cierto? Que muchas veces puede ser una sonrisa, puede ser un gesto, puede ser, no sé, cualquier movimiento que nosotros podemos tener, este contacto de uno a uno con el niño. También se da los cuidados respetuosos, por ejemplo, cuando en la hora de ingesta. Y también ahí, es decir, no es solo el alimentarse, es cómo se relaciona para conversar, para que sea realmente para el niño un momento grato. Entonces, en eso se fundamentan principalmente estos cuidados respetuosos, en que en valorar que el niño es una persona que siempre debe sentirse grata, siempre. Y por eso que decimos cuidados respetuosos son permanentes. Mira, detalles tal vez como cuando los niños comienzan a gatear, cautelar de que los pantalones no le impidan el que esté gateando, que se sienta libre, que se sienta relajado haciendo este ejercicio, que por lo demás es fundamental para su desarrollo moderno. Y que las mangas de la ropa, del suéter, que se yo, no le queden largas para que no le impidan, que no use zapatos, que le sean incómodos, etc. Entonces, también otro cuidado respetuoso que es muy evidente en el momento del baño, por ejemplo. Que sea realmente algo grato para el niño y no este ejercicio de solamente higiene, sino que generar una relación con el niño y un ambiente en que el niño pueda disfrutar de ese momento. Por lo tanto, es en primer lugar que el espacio en que se baña sea más grande que el niño, y no que esté así como incómodo. Entonces, una bañera un poquito más grande es de su tamaño, ¿cierto? Ya un niño más grande, estoy pensando en un bebé pequeño, pero sí un niño de más de un año, ¿cierto? Entonces, permitirle que pueda colaborar también en enjuagarse, en, no sé, pasar lo que utilicen el jabón, que sea para bañarse. Entonces... Es importante también, Lu, que se le considera también un vínculo afectivo y un cuidado respetuoso, el dejar que el niño o la niña también sea protagonista de esos procesos. Que no solamente el adulto sea quien lidera el baño, la ingesta, sino que también deje que el niño sea parte de eso. Absolutamente. Mira, como lo hemos abordado en varias oportunidades de esta entrevista y todo lo que se está desarrollando, ¿cierto? Para, en apoyo a la familia en esta situación en que estamos, es la autonomía fundamental. La autonomía para los niños de acuerdo a la edad que ellos tienen, ¿cierto? Es fundamental. Eso es sentirse grato, es sentirse que realmente son partícipes de lo que desarrollan. Y no esto de que, como yo te decía al inicio, no es solamente que sea un objeto que yo le coloco la ropa, sino que cómo se va relacionando y cómo ellos se van sintiendo gratos, estamos colaborando y en esto hacer como mucho hincapié en que los cuidadores, la mamá, la abuelita, quien sea, permitir que los niños también colaboren en todo lo que es su vestimenta, en el momento de alimentarse, en la muda, como les decía, tal vez niños más grandes, ellos pueden, no sé, sacarse el pantalón, colaborar, porque eso también a ellos lo hace sentirse grato, lo hace sentirse que son parte de ellos. Y no que son como el objeto que tienen que atender. Así que en ese sentido es clarísimo. Finalmente, mira, los cuidados respetuosos tienen directamente relación con valorar al otro, valorar al niño, valorar que debe estar en un ambiente grato, porque eso es lo clave para cómo él o ella se va a desarrollar, ¿cierto?, en su etapa presente y también futura. Para toda la vida. Luzi, para ir finalizando, durante este proceso de emergencia sanitaria, sanitaria, de pandemia, siempre nos comentan por redes sociales que la realidad es muy distinta, de repente hay familias que, no sé, a lo mejor es la mamá y su hija que viven en un espacio cómodamente, pero también se da la realidad de que viven muchos integrantes de la familia en un espacio que a lo mejor no es tan grande. Entonces, en ese sentido, preguntarte, ¿cómo podemos preparar el hogar para poder generar estos cuidados respetuosos y estos vínculos? Si nos pudieras dar algunos consejos. Sí, mira, en esta situación es cuando más debemos de tener presente los cuidados respetuosos, porque finalmente es cómo respetamos a los otros, como te decía antes, cómo respetamos a los otros. Cómo preparar el hogar, ya lo hemos señalado también en otras ocasiones, que disponer, ¿cierto?, en la medida de lo posible, el espacio donde los niños puedan desplazarse. Los niños sabemos que ellos siempre están jugando. El juego es su vida, ellos viven en el juego, ¿cierto? Eso es, su vida es el juego, porque también es ahí donde es así como aprenden, es así como, nada, si pudiéramos hacer una relación, es niño-juego, es como casi sinónimo. Pero en estos juegos es donde ellos requieren, por un lado, deseamos, ¿cierto?, desarrollar su autonomía, pero con el respeto que corresponde para ellos. Y por lo tanto, no ser invasivos en lo que se relaciona, ¿cierto?, con los niños, no interrumpir su accionar y no decir, ah, ya llegó la hora de, no sé, de dormir sin tal vez avisarle antes, mira, en 10 minutos más, vamos, o, sí, sí, en un ratito más, termina ya tu juego porque ya después tienes que ir a acostarte, o termina tu juego porque ya tenemos que almorzar. Entonces, como todos estos, como detalles, van conformando una atmósfera de respeto, de respeto entre todos, porque acá son los niños, son los adultos, todos son los que tenemos que ampliar ya casi este concepto de los cuidados respetuosos para todos. Ya, pero fundamentalmente esto de poder mantener tal vez un espacio, aunque pequeño, para que los niños lo sientan suyo y que ahí puedan moverse, ¿cierto?, o, no sé, de alguna forma también como nosotros lo hacemos en los jardines infantiles, que los espacios son siempre muy movibles, entonces, en un momento tal vez tenemos la mesa, las mesas para que los niños almuercen, luego las mesas se van a un rincón porque ahí queda otro espacio libre, entonces, un poco ir jugando con, en la medida que se pueda, ¿cierto?, con los elementos que se tienen y de tal manera de facilitar, sobre todo en este momento, en que los niños no pueden salir, ¿cierto?, a jugar, como es lo que todos quisiéramos, ¿cierto?, salir a jugar al exterior, compartir, que para nosotros ha sido como un, y para todos, creo que ha sido como crear una nueva forma de vida. Entonces, pero en esto tenemos que ser, claro, muy, y aludiendo al tema, muy respetuosos con los demás. Bueno, ahí mi llamado entonces a los adultos responsables de la familia de generar un entorno de respeto, como dices tú, para los niños y también para todos los integrantes de la familia que están en este momento pasando esta situación de pandemia. Luz, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y por hablar de un tema tan bonito como son los vínculos afectivos. Sí, gracias a ti y un saludo a todas, a todos. Siempre es grato poder compartir con ustedes. Y muchas gracias, te mando un abrazo. Igual para ti. Chao. Chao.